Vamos a encontrar la recta tangente a la parábola en el punto menos 1, 6 y esta ecuación que tenemos acá es de la parábola. Recuerda que en el caso de funciones es lo mismo tener y igualado a una expresión que depende de x a tener f de x igual a toda la expresión que tenemos allí. Al final lo que necesitamos es obtener la derivada de esta ecuación recuerda que la derivada es la pendiente de esta recta tangente y como ya tenemos el punto como estamos buscando al final es una recta te vas a concentrar en la ecuación punto pendiente que sería y menos y 0 igual a m de x menos x 0 donde x 0 y y 0 serían estos dos valores que es menos 1 y 6 que si deseas ya puedes sustituirlos. Observa que x 0 es menos 1 al colocar aquí menos menos 1 te quedaría 1 positivo y por lo tanto allí dentro del paréntesis tienes x más 1 mientras que y 0 es 6 por ello aquí te quedaría entonces y menos 6 del lado izquierdo. El detalle está en la pendiente la pendiente la vas a obtener con la derivada de la ecuación primero tendríamos que buscar quién sería y' que sería la derivada en este caso que vamos a hacer aquí con otro color y' aplicando las propiedades que vimos anteriormente vamos a derivar cada uno de los términos observa que para poder derivar este de acá el 2 va a multiplicar este 2 quedando ahí un 4 y a este 2 se le resta 1 quedando entonces 4x allí menos que sería el negativo que tenemos acá la derivada de esto observa que el 1 aquí baja a multiplicar el 3 y se mantiene siendo un 3 pero la x que tiene exponente 1 se le resta 1 y 1 menos 1 es 0 x a la 0 es igual a 1 y por lo tanto quedaría solamente ese 3 mientras que al final tienes un 1 y la derivada de una constante es igual a 0 por lo tanto aquí tú tienes la derivada de esta ecuación ahora esa es la expresión de la pendiente de la recta para cualquier punto en este caso el punto en cuestión es menos 1 6 lo que debes hacer es sencillo vas a tomar el punto donde tú quieres que en este caso es menos 1 6 y te vas a quedar con la componente en x ese valor lo vas a sustituir aquí en la x de la derivada teniendo en ese caso que la pendiente de la recta tangente que vamos a llamar m es la derivada evaluada en el punto donde tú quieres que pase esa recta tangente por lo tanto allí donde está la x colocaríamos el menos 1 quedando lo siguiente sería 4 por el valor de x que es menos 1 y le restas 3 4 por menos 1 es menos 4 al restarle 3 vas a tener que la pendiente de esa recta es menos 7 ya tienes la pendiente lo que vas a hacer ahora es escribirla acá en la ecuación observa entonces que te quedaría allí menos 7 que multiplica a x más 1 ahora hacemos el trabajo matemático para poder escribir la ecuación de la recta observa que menos 7 por x y menos 7 por 1 distributivamente allí del lado derecho tendrías menos 7x menos 7 pero este 6 negativo que está aquí pasa positivo al lado derecho teniendo aquí ahora un 6 positivo y del lado izquierdo la y te quedaría sola y quedaría y igual a esa expresión pero el menos 7 y el 6 se agrupan y te quedaría allí menos 1 quiere decir que y igual a menos 7x menos 1 es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto menos 1 6 y la encontramos por medio de la derivada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!